Buenas tardes, Arracha León de Noí, bienvenidos, gracias por venir y bueno vais a tener la oportunidad de ver yo creo la obra más emblemática de Manteña en la Cámara de los Esposos o la denominada Cámara de los Esposos a partir del siglo XVII, aunque antes se conocía precisamente como Cámara Picta o la cámara pintada de este palacio de los Gonzaga. Estamos hablando de una de las grandes cortes del humanismo renacentista italiano, siempre ponemos el foco en Florencia con los Medici o en Milán, sin embargo los Gonzaga pues quedan un poco olvidados en Mantua y junto con Federico de Montefeltro en Urbino también por ejemplo son grandes comitentes. Manteña va a ser uno de los artistas que en este renacimiento italiano van a ponerse al servicio de uno de estos mecenas y va a desarrollar gran parte de la obra al servicio de la familia Gonzaga. Pero para entender la figura de Manteña, que aquí tenemos en esta imagen un supuesto autorretrato que se incluye dentro de esta Cámara Pictórica, en ese elemento de grotesco que veis ahí, el rostro que se cree que es el rostro del propio pintor. Como decía José Alipio en la introducción, estamos ante un artista que desarrolla prácticamente toda su obra en el siglo XV, un poquito de ahí a principios del siglo XVI hasta su muerte en 1506. Hablamos de Italia, pero ¿qué era Italia en el siglo XV? Poco tiene que ver con la Italia que conocemos hoy en día. Estamos hablando de un espacio geográfico dividido en un mosaico de estados, sobre todo en el norte. Si nos fijamos, la zona del sur, tendríamos ese reino de Nápoles, que formaría toda la parte sur de la península. Tenemos el reino de Sicilia y la zona centro, también bastante amplia, que serían los estados pontificios, los estados del Papa, que en algunos momentos en el siglo XV, alcanzan hasta Bolonia, como podéis ver aquí. Luego tenemos la República de Florencia, con los Medici, la República de Siena, y aquí vemos Modena, Luca, Ferrara, Mantua. Y aquí en Mantua tendríamos este espacio donde vamos a desarrollar gran parte de la charla de hoy. Aunque vamos a iniciarnos dentro de la República de Florencia, en esta otra ciudad que es Padua, que va a ser donde se va a formar junto con otro pintor del 480 italiano, que es Escuarchione Manteña. Entonces aquí vamos a ver esa relación que es muy curiosa, porque cuando comienza a establecerse de forma independiente Manteña, todos son alabanzas por parte de Escuarchione, de su maestro. Sin embargo, luego vamos a ver cómo se casa con una hija de Jacopo Bellini, una hermana de Giovanni Bellini, de estos pintores venecianos del 480, que son justo anteriores a Tiziano, los grandes impulsores de la escuela veneciana. Y justo a partir de ese momento vemos cómo Escuarchione critica la obra de Manteña y esa rivalidad ahí presente. Y luego, bueno, aparte de la República de Venecia, también con la importancia comercial que tenía hacia Oriente, tendríamos el Ducado de Milán, ya he comentado antes, con los Esforza y con los Visconti antes. O sea, que ya veis que esto es un auténtico mosaico de estados donde, al frente de los mismos, había personas pertenecientes a la burguesía, burguesía del comercio o condotieros militares. Es decir, gente que había alcanzado el poder a través de las armas. Y eso hace que tengan unas inquietudes culturales diferentes a las que podían tener la nobleza y las monarquías europeas más tradicionales. Yo creo que eso que comentaba José Alipio, de este núcleo italiano que en los siglos XV y XVI va a transformar totalmente la cultura europea, pues está también muy vinculada con esa clase social emergente, que también, no nos olvidemos, en Flandes, que sería el otro punto también donde surge con gran fuerza el Renacimiento, también tendríamos esta burguesía del comercio muy presente y también como comitentes, que tienen una visión muy diferente de lo que son las artes. Esta pantalla os la he puesto en alguna otra ocasión, pero es que creo que es fundamental para entender lo que es el humanismo renacentista. Tendríamos, por un lado, la recuperación de la antigüedad, fundamental, como vamos a ver, dentro de la pintura de Manteña. Una revalorización del ser humano, también dentro de este humanismo. Es el momento en el que, además de la recuperación del mundo clásico, se recupera también el retrato, el retrato que muchas veces era de perfil, recordando a las medallas y monedas de los emperadores romanos. Otras veces utilizaban otros tipos de retrato, de tres cuartos, pero el mundo arqueológico, el mundo romano en general, estaba muy presente también en esta cultura renacentista. Una cosa fundamental también es la equiparación de las bellas artes con las artes liberales, es decir, el reconocimiento de la nobleza de las artes. Y esto va a ser muy importante en la figura de Manteña, que va a construirse un palacio en Mantua, muy cerquita de la iglesia de San Andrés, que citaré también brevemente en la ponencia. Y es un palacio realmente espectacular en el sentido de la aplicación de la teoría arquitectónica en un palacio con unas formas, claro, mucho más sencillas en cuanto a los materiales, pero es un gran palacio noble con la forma cuadrada en el exterior, un espacio muy cúbico, y un patio circular en el interior, con un modelo muy similar al que luego va a realizar Carlos V, el palacio de la Alhambra de Granada, que ya también hablé de él en otra ponencia anterior, si recordáis los que estuvisteis. Surge también, fundamental para la pintura, un nuevo marco de representación que va a dominar las artes desde el siglo XV, desde aproximadamente 1420-1423, hasta el siglo XIX, incluso hasta la actualidad, se sigue utilizando la perspectiva matemática, perspectiva matemática descubierta o inventada por Brunelleschi, que va a ser también una de las figuras claves del Renacimiento, que muchas veces también nos olvidamos de él, el gran arquitecto de la cúpula de Santa María del Fiero de Florencia, pero también el que aplica esta perspectiva matemática. Y muy vinculado con lo anterior, tendríamos esa teoría artística y la condición especulativa de las artes, que va todo un nido, estamos hablando de esa idea de que el artista ya no trabaja con las manos, o sigue trabajando con las manos, pero para trabajar con las manos tiene que aplicar el intelecto, tiene que aplicar las artes liberales, por eso se les empieza a llamar artistas, porque las artes en la Edad Media se vinculaban con las artes liberales y no con las bellas artes. Y luego la imitación de la naturaleza, Leonardo da Vinci decía en sus escritos que su maestra es la naturaleza, estamos en este contexto del siglo XV, y por supuesto los modelos de la antigüedad clásica, como vamos a ver además, muy presentes también en la figura de Manteña. Bueno, muy destruida actualmente, pero esta es la primera gran obra de Manteña, y muy destruida porque sufrió una guerra, y antes se ha hecho referencia José Alipio precisamente a la guerra que se está desarrollando ahora en Europa, cualquier guerra es fatal para la persona, para el ser humano, pero en segundo lugar también para el patrimonio. En el año 1944, pues esta capilla sufrió un bombardeo, y parte de las pinturas se perdieron, y otra parte se deterioró muchísimo, y bueno, pues es una pena porque ya os digo, sería el primer gran referente, la primera gran obra de Manteña. Vamos a ver algún detalle. Bueno, esta sería una imagen reconstruida de lo que es parte de la representación de estas pinturas, donde vemos varias cosas, vemos los elementos arqueológicos que tanto le gustan a Manteña, vemos arcos de triunfo, vemos ciudades que en principio representan Jerusalén, pero hacen referencia también a edificios romanos, al fondo, esto es muy típico en la obra de Manteña, volvemos a ver arcos de triunfo. La utilización de la perspectiva, para la que se vale de las líneas arquitectónicas, la perspectiva matemática, de las líneas del pavimento. Vemos aquí, por ejemplo, también, en esta representación al fondo, pues también paisajes arquitectónicos. Así que esto, que lo vemos ya en esta capilla obetaria de Padua, vamos a ver que se va a repetir prácticamente a lo largo de toda la obra de Manteña. Estamos en una fecha muy temprana, como veis en su producción, en 1452. Aquí tendríamos la otra pared decorada, que hace referencia a las historias de San Cristóbal, que aparece aquí pasando a este niño de una orilla a otra del río, y luego aquí aparece el propio martirio, que esta zona está muy deteriorada, como veis, por ese bombardeo que he comentado antes. Y presidiendo la capilla, nos encontramos con la imagen de la Asunción de la Virgen, que, bueno, pues en estos momentos es una imagen muy popular dentro de la iconografía del Renacimiento, y vemos cómo también, bueno, pues se encuentra con deterioro la pintura mural. Y aquí tenemos algunos de los detalles que os he traído de lo que es el, bueno, las escenas de martirio. Este es el martirio de Santiago, me parece que aparece aquí. Pero ya veis que el deterioro es bastante importante. Lo mismo que en este martirio de San Cristóbal, que veis que toda la parte inferior está también muy deteriorada. Aquí vemos cómo la columna divide el espacio en dos escenas realmente. No se da la unidad espaciotemporal típica del Renacimiento, sino que vemos por un lado lo que es el prendimiento, y por otro lado el martirio. Aquí, bueno, no se distingue muy bien, pero es martirizado este santo mediante las flechas, y una flecha que no le da al santo le hiere al rey, al gobernante de esta ciudad, y hace, bueno, pues que se produzca ese milagro. Bueno, ya vamos a entrar en obras en las que vamos a contemplar bastante mejor la obra de Manteña, aunque aquí parte de las pinturas que vemos son recreaciones, porque las originales están en diferentes museos. En cualquier caso, vemos aquí, en este retablo de San Zenón, cómo la estructura arquitectónica tiene una gran importancia. En Italia, sobre todo a partir de finales del 480 y ya en el 580, dejan de hacerse estos retablos con estructuras arquitectónicas, que se desarrollan mucho más, pues por ejemplo en la península ibérica, o en la zona de Flandes. Sin embargo, en Italia se van a ir sustituyendo por lo que se conocen como palas de altar, esos grandes lienzos que se colocan detrás del altar, que es lo que quiere decir la palabra retablo, en realidad, retrotabulum, detrás del altar. En este caso vemos como todavía, en este momento, en 1452, tenemos una estructura arquitectónica en cuyo diseño participó el propio Manteña. Tenemos que pensar que aquí se está recuperando lo que es los órdenes clásicos, el orden corintio en este caso. Vemos también formas con motivos a candelierio, en la estructura arquitectónica, releos vegetales. Estas formas de remate en volutas, que gustaban mucho en la arquitectura 480, por ejemplo, en el caso de León Batista Alberti, que luego vamos a ver que está muy relacionado también con la figura de Manteña, y con la figura de los Gonzaga, en Mantua. Y vemos como, en este caso, se produce una sacra conversación. Tenemos en el centro a la Virgen con el Niño, y a ambos lados, en las tablas laterales, luego os voy a poner algún detalle, tendríamos diferentes santos. En el banco, o en lo que es la estructura de la predela, esta parte inferior, vemos escenas de la pasión de Cristo, como es la oración del huerto, un tema que representa en varias ocasiones Manteña, luego tendríamos la crucifixión, y por último la resurrección. Vamos a ir viendo algunos detalles, y aquí, por ejemplo, tenemos esta sacra conversación, como decía, esta imagen de la Virgen con el Niño, ya veis estos niños renacentistas, con una anatomía, con una gran exaltación, que no es propia de un niño, sino que vemos que tiene un cuerpo musculado, que no se corresponde con la infancia. Luego tendríamos a la Virgen, con esa túnica roja, en alusión a la pasión. Y tenemos también elementos arqueológicos, en la parte superior, con estas figuras de angelotes, que vemos por aquí, en grisalla, esa técnica que imita al relieve, pero en pintura. Bueno, no podríamos hablar propiamente de un trampantojo, pero bueno, es esa técnica que de alguna manera imita el relieve, a través de la escala de grises aplicada en la pintura. Luego tendríamos una composición típicamente renacentista, la Virgen con el Niño en el centro, con una composición claramente piramidal, y vemos en torno al trono, donde aparece la Virgen con el Niño, también un trono con elementos, con ese carácter también clásico, de recuperación del mundo grecorromano. Y luego tendríamos a los lados, como digo, en las calles laterales, la representación de cuatro santos a cada lado. A nuestra izquierda tenemos al propio San Zenón, que sería el titular de la iglesia, que va a ser el prior de este convento de San Zenón, que era un gran humanista, que quería recuperar, no solamente los textos clásicos, que se estaban recuperando en ese momento, sino también los textos de los primeros padres de la iglesia. Entonces, era una persona que también tenía esa visión, digamos, humanista, o digamos, arqueológica, de la antigüedad, pero en este caso, de la antigüedad cristiana o paleocristiana. Y tendríamos, como digo, a San Juan Evangelista, a San Pablo, y a San Pedro. San Pablo con la espada y calvo, como se le suele representar normalmente, San Pedro con las llaves. Y al otro lado, tendríamos a San Benito de Nursia, el fundador de los benedictinos. Luego tendríamos a San Lorenzo, con la parrilla, la representación de San Gregorio Magno, y el otro San Juan, San Juan Bautista, en este caso. Y aquí se ven muy bien las columnas que diseñan para este retablo, o estas formas de un friso de un templo clásico, con las obras características. Veis que hay una recuperación de esta arquitectura clásica. En el banco, en la predela, tenemos la representación de escenas de la pasión, como comentaba antes, y aquí tenemos la representación de la oración del huerto. Fijaros, ese ángel que aparece aquí, Cristo rezando en el huerto, los apóstoles, que se han quedado dormidos, y como por aquí, viene Judas, para traicionar a Jesús. Si os fijáis aquí, tenemos la representación de Jerusalén, pero con una arquitectura que más nos recuerda al mundo romano, a lo que es Roma, que la propia Jerusalén, ese carácter arqueológico que os digo en la pintura de Manteña. Lo mismo podríamos decir de la crucifixión. Ya veis ese paisaje arquitectónico aquí al fondo, que representaría Jerusalén. Aquí vemos también como en el Monte Calvario, donde se va a desarrollar la crucifixión, tenemos como coloca este fondo, este suelo arquitectónico. Bueno, el Monte Calvario, ya veis la referencia a las calaveras que aparecen por aquí, en este osario. También tenemos a los pies de la cruz de Cristo, la calavera de Adán. vemos un calvario en el que aparecen varios personajes, aparte de la Virgen, que veis que se está desmayando, se está desplomando. Esto nos habla de que estamos, claro, en el 480, estamos antes del concilio de Trento, porque, a partir del siglo XVI, vamos a ver cómo la Virgen nunca va a aparecer desmayándose. Entonces, cuando veáis, por ejemplo, esto ya, os está dando una pista de la cronología en la que se desarrollan estos calvarios. El estudio anatómico, pues vemos ya cómo en esta cultura humanista del Renacimiento, tanto la imagen de Cristo y de los dos ladrones, pues aparecen siempre con estos estudios de la anatomía, más o menos precisa, porque vemos que no es un estudio como el que puedan tener ya los artistas de finales del 480 o del 580, que ya hacen unos estudios anatómicos mucho más precisos. Los dos ladrones, pues vemos cómo el buen ladrón que aparece a nuestra izquierda, a la derecha de Cristo, bueno, veis cómo aparece más calmado. Esto es lo habitual en el arte. Y sin embargo, el cuerpo del que está a la derecha del mal ladrón de gestas, aparece el cuerpo más contorsionado. También vemos la tez, una tez más clara en el caso del buen ladrón, más oscura del mal ladrón. Y luego además también aparecen otros personajes dentro de la escena, como estos soldados que están jugándose a los dados la túnica de Cristo. Y bueno, veis cómo es un calvario en el que aparecen bastantes personajes. Me parece importante reseñar las marías que aparecen aquí, que veis que tienen unos rostros muy expresivos, que nos están haciendo referencia a una cultura más centroeuropea, ¿no? Lo que vemos en Italia normalmente hasta, bueno, que no llega sobre todo a Florencia en el tríptico portinari, que impactó mucho además en la cultura florentina. Por esa expresividad no es tan habitual encontrarnos este tipo de rostros. Bueno, y por último tendríamos la resurrección de Cristo. Ya veis que está saliendo del sepulcro, un sepulcro que vemos la cueva al fondo, pero vemos que también hay este sepulcro a la romana también, en piedra, en mármol, que nos hace referencia a esa cultura clásica. Los soldados que estaban vigilando el sepulcro y veis cómo aparece este Cristo glorificado rodeado de una serie de ángeles y algo que suele ser muy habitual también en muchas obras de Manteña, aunque hoy claro, he tenido que hacer una selección y no os he traído muchas en las que aparecen ángeles, pero hay varias obras de Manteña en las que aparecen estos ángeles rojos. Pues aquí tendríamos la obra de Giovanni Bellini de la oración del huerto. ¿Por qué os he traído esta obra? Precisamente por ese matrimonio que he comentado en la introducción de Manteña con una de las hermanas de Giovanni Bellini y vemos cómo influye realmente la pintura veneciana y la pintura de los Bellini en Manteña. Y os he traído esta oración del huerto para que veáis las figuras San Pedro ahí con ese escorzo que son estos escorzos tan abrutos va a utilizarlos mucho en sus composiciones Manteña. Vemos aquí a los apóstoles la figura de Jesús rezando a este ángel que tenemos aquí con el cáliz y cómo vienen Judas con estos soldados a aprender a Cristo. Esta es la obra de Bellini. Fijaros la similitud una composición diferente pero vemos que en los tipos de paisajes por ejemplo en la composición también del apóstol en escorzo algunos elementos que tienen paralelismo ya veis que están hechos prácticamente a la par unos de 1459 y otras oraciones de 1460 y aquí vemos de nuevo Jerusalén con estos edificios que son edificios de Roma y por ejemplo se reconoce muy bien el Coliseo y ya vamos a ver cómo pues va a trasladarse a Mantua Manteña y va a ponerse al servicio de Ludovico Gonzaga que va a ser el gran mecenas de alguna manera de de Manteña y bueno aquí os cuento un poquito brevemente un resumen de cómo se hacen con el poder los Gonzaga en el año 1328 y cómo continuaron ejerciendo el poder en la ciudad gobernando la ciudad hasta el año 1707 en 1433 el emperador Segismundo concede a Gianfrancesco Gonzaga el título de marqués y Ludovico Gonzaga que fue el segundo marqués de Mantua va a desarrollar su gobierno entre los años 1444 y 1478 reformando la imagen visual de la ciudad reformando la ciudad desde un punto de vista urbanístico con edificios nuevos con un carácter renacentista que para desarrollarlos lleva su corte a uno de los grandes arquitectos y teóricos del arte del siglo XV que va a ser León Batista Alberti además para hacer este cambio en la ciudad no solamente cuenta con Alberti sino también con Manteña como pintor y luego con otros arquitectos como Laurana y Fancelli Laurana es el arquitecto que diseña el palacio de Manteña en la ciudad de Mantua bueno y aquí tendríamos la obra más emblemática ¿no? de esta reforma renacentista de de Mantua que va a ser la iglesia de San Andrés que bueno aquí en la pantalla realmente la vemos un poco achatada es mucho más esbelta mucho más espectacular de lo que vemos en esta imagen pero bueno nos podemos hacer a la idea como la estructura de la fachada si os fijáis veis que es una fachada arquitectónica una fachada telón con una forma de arco de triunfo a la romana vemos estas pilastras corintias y en el centro ese gran arco flanqueado por otros pequeños arcos ya veis en la disposición en la que nos encontramos también en los arcos de triunfo romanos aunque en este caso veis que se remata lo que es el espacio con un frontón que también de alguna forma ayuda a cubrir lo que es es el espacio de la bóveda de cañón de esta iglesia que veis que en el interior tiene realmente una forma pues que más nos parece un edificio clásico un edificio romano que un edificio renacentista o que un edificio del siglo XV fijaros esas bóvedas de cañón cubiertas con casetones que nos recuerdan muchísimo a la arquitectura romana la decoración también una decoración muy del gusto del siglo XV si os fijáis ahí tenéis esos motivos de candelabro a candelieri que son típicos también del 480 del primer renacimiento y el espacio direccional con la bóveda de cañón de casetones que nos lleva a un espacio cubierto por una cúpula la cúpula como la forma perfecta del renacimiento el círculo el círculo como imagen también de la eternidad porque no tiene ni principio ni fin y además es la forma más perfecta que por otro lado el hombre con los brazos y las piernas abiertas como nos propone Vitruvio se inscribe tanto en el cuadrado como en el círculo y por eso también en el renacimiento que a través de la teoría arquitectónica se recuperan estas formas romanas porque he hablado antes de Leon Batista Alberti como el arquitecto de esta iglesia y como uno de los arquitectos que renueva el urbanismo de Mantua tanto con San Andrés como con San Sebastián de Mantua también pero además Leon Batista Alberti va a escribir tres tratados artísticos y conecto esto con lo que he comentado al principio de la sesión para introducir el arte del renacimiento ese carácter teórico ese carácter especulativo que van a tener las artes en el siglo XV Leon Batista Alberti escribe de realificatoria es decir sobre la arquitectura un tratado que para redactarlo se inspira en Vitruvio de pictura es decir un tratado de pintura y de escultura las tres artes visuales las tres bellas artes las tres grandes bellas artes codificadas en tratados de esta manera se están intelectualizando las artes en la Italia del siglo XV estaba perfectamente asumido el que estos artistas lo eran eran nobles la nobleza del arte de la pintura o de la escultura y la arquitectura todavía en el siglo XVII Velázquez se estaba peleando para que se le reconociera el arte la nobleza del arte de la pintura que no se reconoce porque él realmente tiene que demostrar la pureza de sangre que es que además no la tenía ¿no? ahí hace unas pequeñas trampas que bueno eso se podría hablar en otra sesión sobre Velázquez no vamos tampoco a enrollarnos mucho y esta maravilla es la casa de Andrea Manteña en Mantua es que este edificio nos habla de esa nobleza del arte de la pintura en este caso es que Manteña tiene un palacio un palacio con unas dimensiones considerables un palacio típicamente renacentista con esa forma cúbica y en el interior como os he dicho un patio circular pero es que además ahora os voy a enseñar una imagen porque es muy peculiar este espacio fijaros claro esta es una fotografía tomada desde abajo de abajo hacia arriba y que vemos el patio circular claro aquí la pantalla ya os he dicho nos achata la imagen aunque parezca un óvalo esto es un círculo es un patio perfectamente circular que mediante un artificio realmente porque esto es un efecto visual la urana el arquitecto lo que crea es un cuerpo cuadrado sobre el círculo que es son las dependencias luego os he traído un plano para que lo veáis son las dependencias que quedan en la parte superior pero visto desde este punto vemos la idea vitruviana del cuadrado y el círculo como formas perfectas de la arquitectura es un palacio que bueno ya veis que los materiales no están realizados en piedra como otros palacios de personajes que tienen una mayor nobleza pero estamos hablando ya veis de un palacio diseñado según la teoría del renacimiento y además con unas dimensiones que hasta este momento no eran propias de un pintor un pintor todavía en el siglo XV en Castilla o en Aragón en los ritmos peninsulares era un artesano sería impensable que un pintor de aquí tuviese un palacio de estas características y sin embargo aquí vemos este reconocimiento del arte de la pintura aquí veis ese espacio circular del patio del palacio de Manteña y esto es un poco lo que os comentaba si os fijáis el cuadrado en el que se inscribía el círculo que hemos visto claro son las dependencias que quedan en la segunda planta en la planta superior que crean ese espacio que está elevado con respecto al patio circular que está solo en la planta baja y hace que se viesen en esa fotografía las dos formas inscritas el círculo inscrito en el cuadrado que es yo creo una idea muy interesante porque es claro un efecto visual también en la arquitectura que ya veis que combina las plantas perfectas bueno ahora sí que quiere salir el puntero que serían el cuadrado y el círculo que se inscriben bueno y ahora sí vamos a ver la gran obra que pinta y que diseña para los Gonzaga para el urbico Gonzaga Manteña que sería la cámara picta vamos a llamarla por su nombre original por el nombre que tenía en su época que tenéis que pensar que no solo León Batista Alberti que también recomendaba que las arquitecturas fueran pintadas por Manteña era el pintor más adecuado para pintar la arquitectura y también el Filarete que es el tratadista que trabaja para los Esforza en Milán recomienda a Manteña como el gran pintor para estos espacios arquitectónicos así que era una persona un pintor que estaba muy bien considerado en su época aquí vemos la estructura de esta cámara como tiene bueno pues esta forma en la que vemos en las paredes norte y oeste las representaciones que ahora voy a pasar a comentaros pero también es muy importante el programa iconográfico que nos encontramos en el techo de esta estancia porque en él se representan a emperadores se representan emperadores romanos se representan ocho emperadores romanos y bueno en realidad son siete porque también aparece un emperador del sacro imperio que es Otón que es es curioso porque en la en el renacimiento claro veían que el sacro imperio romano germánico lo veían como heredero del romano del imperio romano occidental entonces aparece ese emperador que no sería exactamente un emperador romano pero bueno el resto sí que son emperadores romanos y sobre todo ese óculo que vemos ahí la mitad del mismo que ese sí que es un trampantojo que va a ser bueno el origen o la primera obra en la que vemos un cielo abierto que va a influir luego la pintura barroca en esas grandes glorias que nos encontramos claro en el barroco mucho más desarrollada si ponemos ya el ejemplo del padre Pozo en en San Ignacio de Roma pues claro no tiene nada que ver con esto pero vemos que en el 480 esto sería el origen de lo que luego va a ser ¿no? esa esa pintura de cielos abiertos y aquí la tenéis ¿veis? ese óculo central donde vemos ese trampantojo que da mucha profundidad porque ya veis que bueno sí que es verdad que aquí queda un poco achatada porque ya hemos dicho que esto la pantalla esta aplana un poco achata un poco lo que son las imágenes pero no es una bóveda excesivamente alta entonces con ese recurso lo que consigue manteña es ampliar el techo dar una sensación de mayor amplitud que es lo que pretendían también estos cielos abiertos claro esto se consigue gracias al escorzo que ya hemos dicho que el escorzo iba a ser utilizado bueno iba a ser utilizado como decía por por manteña y aquí os podéis fijar realmente como están totalmente deformados los cuerpos de estos angelotes para crear esa sensación de que se amplía el espacio ¿no? esta bala ustrada donde se apoyan claro lo que hace es deformar los cuerpos para que dé la sensación de que se abre el espacio y luego aquí este elemento anecdótico ¿no? este pavo real que vemos aquí y esa esa maceta ese tiesto que vemos ahí con unas plantas y luego diferentes personajes que se asoman desde el otro lado de la barandilla y que nos ayudan también a dar la profundidad al espacio y aquí tenemos los detalles de los diferentes emperadores aunque bueno Julio César no se puede considerar como tal pero bueno aparece representado de esta manera también Julio César en ese clipeo en ese medallón con esa iconografía realmente a la romana es que está recuperando de una forma bueno pues decorativa podríamos decir la figura de los emperadores romanos pero no solamente tiene el carácter decorativo también tiene un carácter de no justificación del poder pero sí como de mostrar que los Gonzaga son los que ejercen el poder igual que ejercieron el poder los emperadores romanos los tienen como modelo de la antigüedad clásica en esta recuperación del mundo clásico y luego es todo pintura no es escultura no es una pintura que está hecha con la técnica de la grisalla que he comentado antes es esa técnica en la que mediante la escala de grises se va creando esa grabación ese juego de luces y sombras que nos sugiere un relieve un volumen que realmente no existe sería una pared plana pero con ese efecto de la escala de grises y de la aplicación de las luces y las ondas sobre los elementos decorativos nos da la sensación de que está saliendo del muro esos elementos nos da la sensación de que son elementos escultóricos pero no son elementos pictóricos y también es curioso no se llega a ver pensaba que en estas ampliaciones si se llega a ver pero lo que es el medallón donde está en las representaciones de los emperadores el fondo dorado está hecho imitando mosaico que tampoco es mosaico también es con una imitación con una especie de teselas pero son teselas pintadas igual en este de Octavio Augusto se aprecia un poquito mejor y bueno aquí os traigo lo que es la imagen con estas molduras que no existen realmente que ya os digo que son pictóricas no hay volumen no hay relieve y es pintura al fresco sí y y luego bueno pues vemos ese efecto de relieve que comentábamos vemos a Octavio Augusto aquí sí que se ve un poco mejor ese carácter de imitación de mosaico que os comentaba pero también todo con efectos pictóricos sin ningún tipo de relieve ni de tesela tiberio tendríamos aquí también con con este juego ya veis es que realmente claro se ha sorprendido yo como ya lo sé pues igual me sorprende menos pero sí efectivamente ves estas imágenes y parece increíble como a través de este efecto de la grisalla se consigue este realismo esto lo que tenéis que hacer es ir al viaje a a Mantua y disfrutar in situ de las pinturas porque realmente es donde donde se aprecia en el espacio donde fueron concebidas y ver pues toda esa iconografía del poder también que van a a desarrollar estos estos programas iconográficos estas estas imágenes en este caso de Calígula como otro de los emperadores Claudio ya veis que siempre es el la la misma representación en el clipe o en el medallón aparece el emperador rodeado de una guirnalda que está sustentada por un puti por un angelote que veis aquí y todos los elementos también de decoración de roleos que aparecen alrededor de esa guirnalda y vemos como realmente se crea esta ménsula que esta ménsula sí que es arquitectónica ese espacio sí que es sobre el que apoyaría lo que es la propia estructura de la de la bóveda que tiene esa esa forma de de arista bueno Nerón Galba ahí se ve mejor la imitación del mosaico que comentaba antes y Otón que ya veis que aparece representado de manera diferente bueno pero quizá lo más importante de la escenografía que se muestra en esta cámara de los esposos o cámara picta es la galería de retratos que nos encontramos aquí de toda la familia de los Gonzaga en la que además vemos algo propio de lo que es el retrato renacentista que es la fidelidad a los representados ellos lo que querían era reconocerse en la imagen y así vemos bueno pues desde la mujer de de Ludovico bueno aquí está la mujer de Ludovico Gonzaga con el propio señor de Mantua el propio marqués que está recibiendo una carta de un emisario que aquí bueno hay varias versiones probablemente sea la carta que recibe con el nombramiento de uno de sus hijos como cardenal esto implicaba no solamente el reconocimiento de la familia como marqueses que ya habían sido reconocidos por el emperador sino también el reconocimiento de la familia como príncipes de la iglesia a través de lo que es el título de cardenal entonces se cree que podría representar esto luego tendríamos bueno pues a los hijos de de Ludovico Gonzaga esta sería su hija bárbara pues que tenía fama de ser muy bella y es así como aparece representada y luego aparecen también personajes de la corte probablemente pues los intelectuales de los preceptores que tenían esta familia de los Gonzaga bueno luego tenéis los hijos pequeños también por aquí bueno aquí hay una enana que ya sabéis la tradición en las cortes europeas desde el 480 y que se desarrolla a lo largo de toda la edad moderna donde aparecen también pues estas figuras y en el otro muro lo que aparece es el encuentro de Ludovico Gonzaga con su hijo que ya ha sido nombrado cardenal entonces aquí veis el retrato de Ludovico ya veis que se hace de perfil imitando esas monedas y esas medallas de los emperadores romanos que he comentado antes y aparece ante su hijo que se encuentra cuando ambos estaban de viaje y aparece vestido ya como cardenal como príncipe de la iglesia aquí lo que va a hacer Manteña es aprovechar también el que sea un encuentro en un paisaje para desarrollar esos paisajes rocosos que tanto le gustaban y que ya hemos visto también antes por ejemplo en la oración del huerto y por otro lado esos elementos arquitectónicos arqueológicos que vemos allí en esa colina al fondo y luego también tendríamos bueno esto lo he colocado así voy a volver hacia atrás pero sería ya veis estas escenas que aparecen divididas por el espacio de la puerta o sea una es la escena de caza que es esta luego tenemos estas pilastras con elementos de grutesco con esos elementos a candelieri que es donde hemos visto el retrato antes del propio pintor si recordáis al principio de la sesión y aquí también aparece la inscripción que luego os voy a leer entonces tendríamos un muro donde aparecen estas dos escenas y en el otro aprovechando ese hueco de la chimenea es donde aparecen los personajes de corte recibiendo esa noticia que comentábamos la caza la caza también tiene una gran importancia y vemos a estos dos criados que está uno con los perros y otro con el caballo que nos hace referencia a que Ludovico Gonzaga era un buen cazador la caza era un elemento que daba prestigio en la época era bueno en la edad media se consideraba como un entrenamiento para la guerra y no os olvidéis que estas familias concretamente la de los Gonzaga llega al poder a través de las armas eran unos condotiros militares entonces bueno tenía prestigio en lo que es la caza todavía entre estas clases de la guerra que bueno es algo que se ha ido prolongando históricamente pues entre las diferentes casas reales pues siempre por ejemplo la monarquía hispánica aparecen pues desde Felipe IV retratado como cazador por Velázquez o Carlos III por Goya o sea que es algo muy habitual también la representación de la caza vinculada al poder y no os olvidéis que el programa iconográfico fundamental que nos vamos a encontrar dentro de estas pinturas de la cámara picta es la justificación del poder o la plasmación del poder y bueno aquí vemos la inscripción al ilustrísimo ludovico segundo marqués de Mantua príncipe óptimo y de insuperable fe y a la ilustre bárbara su esposa incomparable de las mujeres su Andrea Manteña es decir firma al pintor algo importante Paduano acabó la presente modesta obra en su honor en el año 1474 lógicamente de modesta esta obra no tenía absolutamente nada todo lo contrario es una forma que tiene aquí Manteña de bueno pues de de plasmar una modestia de quitarse importancia pero realmente estamos ante una de las grandes obras de su época que ya digo los tratadistas arquitectónicos ponen como ejemplo de pintor para decorar estas arquitecturas al propio Manteña así que ya vemos que bueno es una inscripción que realmente sirve por un lado para firmar y para ensalzar la figura de los marqueses entonces bueno esto es importante fijaros como mantienen como sujetan la cartela estos angelotes y al fondo de nuevo un paisaje arqueológico del gusto del propio Manteña y bueno la última pared ya veis que tiene aquí una ventana y la decoración realmente es una decoración fingida de unas telas que bueno en comparación al resto del programa pues se queda un poquito más pobre y bueno una de las obras también más conocidas de Manteña es este Cristo muerto que sobre todo nos representa ese escorzo con esa visión desde el exterior hacia el interior del cuerpo de Cristo muerto que realmente tiene muchísima fuerza es muy impactante además se recrea mucho en lo que son las llagas si os fijáis tanto de los pies como de de las manos y aparece con abundantísima sangre si os fijáis en el sudario el sudario está completamente cubierto de sangre se está haciendo referencia a ese sufrimiento de de Cristo en la cruz la idea de la naturaleza humana de Cristo y aquí no sólo la naturaleza humana de Cristo sino también la de la Virgen y San Juan que fijaros que aparecen aquí en el lateral de la obra con ese gesto ese rostro desencajado bueno otra vez no me sale el puntero pero ya veis ahí a la izquierda las imágenes de la Virgen y de San Juan llorando claro ante la imagen de de su discípulo de su maestro mejor dicho muerto o de su hijo muerto por eso por eso también ese expresivismo que os comentaba antes de la pintura de Manteña dentro de lo que es el renacimiento italiano pero que hace obras con una gran expresión con una gran expresividad y luego también en lo que es la la piedra sobre la losa sobre la que está apoyada la figura de Cristo veis que es una losa de mármol que en principio nos muestra ese color rojizo en alusión también a esa sangre a esa pasión y el tono grisáceo que algunos autores lo han identificado con las lágrimas las lágrimas de San Juan y de la Virgen si os fijáis mirad ahora sale el puntero si os fijáis en el cuerpo claro la distancia que hay entre la cabeza y el cuello y lo que es el pecho con respecto a la distancia que hay luego del pecho a la cintura fijaros también como está deformado el cuerpo o sea si lo vemos esta obra es para verla en conjunto no hay que verla en detalle porque si nos fijamos en las diferentes partes del cuerpo de forma aislada pues lo vemos totalmente deformado pero claro porque es una obra que hay que verla en conjunto hay que verla desde el exterior y ver esa profundidad y claro las piernas son muy cortas con respecto al tronco pero todo eso son efectos visuales para crear ese espacio de representación y bueno aquí tenemos una iconografía muy apropiada para los tiempos que corren que es la de San Sebastián San Sebastián es uno de los santos que más se representa en la historia del arte yo creo que no hay pueblo que no tenga una capilla una cofradía un altar dedicado o a San Sebastián o a San Roque a uno de los dos eran santos sanadores de pestes San Sebastián sobrevive al martirio de las flechas sobrevive a estas heridas que se pensaba en la edad media que era la que transmitía la peste se pensaba que la peste se transmitía por la herida de las flechas por eso San Sebastián es un santo sanador de pestes aquí más que la imagen de San Sebastián en sí que también me interesa pero me interesa sobre todo lo que es el marco de representación y la evolución anatómica fijaros en la primera obra 1456 1459 vemos a San Sebastián en un marco arquitectónico a la romana con ese carácter arqueológico ese interés por lo romano por lo clásico que hemos comentado desde fechas tempranas por parte de de Manteña pero vemos que el estudio anatómico pues bueno no tiene no tiene la precisión que va adquiriendo con el paso del tiempo así vemos que en el San Sebastián de 1480 el marco de representación muy parecido con esos elementos arqueológicos a la romana esos paisajes de fondo también ya veis en los que vemos un arco de triunfo vemos arquitecturas con arcos típicamente romanas y luego ahí vemos también otro elemento arquitectónico sobre rocas que le gustaba tanto a Manteña que hemos comentado pero lo que os digo el estudio anatómico de sobre todo lo que es el torso con respecto a este primer San Sebastián ya veis que ha mejorado mucho pero si nos fijamos ya en el de 1490 diez años después hay todavía un mayor estudio anatómico es decir vemos la evolución pictórica de las anatomías de Manteña y bueno también nos encontramos temas mitológicos dentro de de las obras que que realiza para los Gonzaga Manteña aquí tenemos la representación del Parnaso 1497 vemos además una representación una compartimentación del espacio muy interesante donde vemos diferentes figuras de la mitología así vemos a Venus y Marte en la parte superior dominando el espacio tendríamos a Apolo aquí en este monte Parnaso con sus musas que aparecen aquí bailando en la danza y luego tendríamos a Mercurio con ese caduceo y con el sombrero alado con el petaso junto con el caballo alado con Pegaso ¿no? y también y ya para ir terminando que creo que ya me he pasado de hora tendríamos también una obra con un carácter histórico que sería el triunfo de César el triunfo de César que refleja muy bien la visión que tiene Manteña del mundo romano nos hace una procesión de un triunfo militar siguiendo esos relieves romanos ¿no? que nos podemos encontrar por ejemplo en las columnas conmemorativas o que nos podemos encontrar en los arcos de triunfo siguiendo bueno pues esos triunfos nunca mejor dicho que que vemos en la imagen por ejemplo el primer fragmento sería el de los porteadores de pinturas ¿no? en el saqueo veis como llevan estas estas pinturas y vemos que llevan también las insignias romanas de los emperadores estos estandartes que llevarían los soldados romanos a continuación tendríamos los carros de triunfo y trofeos y máquinas bélicas aquí hace un efecto también Manteña muy interesante en cuanto a la representación de la escena porque nos coloca las imágenes en primer plano que se ven de cuerpo completo sin embargo hace una perspectiva de abajo hacia arriba de tal manera que los personajes que aparecen en segundo plano o los elementos que aparecen en tercer plano pues no vemos la parte inferior ¿no? juega un poco con esa visión de Soto y Su de abajo a arriba que vemos aquí vemos también arquitecturas con carácter arqueológico y luego esas máquinas bélicas vemos aquí un ariete por ejemplo y otros elementos que utilizaban para la guerra y luego bueno el carro con los trofeos estas armaduras cascos y demás que han quitado al enemigo ¿no? con los escudos y luego los que llevan el botín veis aquí estos personajes que llevan el botín de guerra también aparte de los trofeos luego bueno pues un toro para el sacrificio estos sacrificios que se hacían por las victorias en el mundo romano arquitecturas con carácter arqueológico que vemos aquí al fondo veis además que parece que el esplendor de Roma no era tal o sea era era una época que recuperan de una forma espléndida pero la visión que tienen en el siglo XV de Roma es una visión de ruina que es la Roma que ven ellos aunque lógicamente en los siglos del imperio esos edificios no estaban en ruina pero juegan mucho con esto en estas pinturas ¿no? bueno y luego vemos por ejemplo animales que sabemos que utilizaban los ejércitos de época romana como los elefantes que aparecen aquí vemos aquí otro toro para el sacrificio y bueno más porteadores de cascos de armaduras de trofeos bueno sería el ciclo completo que concluye bueno con los prisioneros por un lado ya vemos esta arquitectura renacentista con una pilastra cajeada y esa decoración de candelieri y también elementos de almohadillado que son muy típicos de las arquitecturas romanas vemos que los prisioneros pues son de toda condición hay hombres mujeres y niños como vemos y por último pues bueno tendríamos a los músicos más porteadores de estandartes y el carro de la victoria el triunfo de César propiamente dicho que estaría aquí representado en este carro de triunfo que veis que está coronado por una corona de laurel que le coloca la imagen de la niqué de la victoria la victoria es una figura alada porque la victoria hoy no sonríe pero mañana puede volar y desaparece entonces esa gloria de la victoria no nos podemos olvidar que es algo efímero y por eso aparece la figura de la victoria de la niqué alada bueno pues esto es lo que os quería contar ya sé que hay mucha más obra de Manteña pero ya veis que aún y todo me he pasado de hora pero no sé si tenéis alguna pregunta alguna duda o alguna cosa gracias la conferencia magnífica gracias yo quería concretar o sea está claro por ejemplo que que los nobles fueron clientes suyos como son los los Gonzaga ¿no? lo que no tengo muy claro si los papas fueron también clientes en esto ¿no verdad? no a mí no me suena en los en los museos vaticanos no me sonaba esta vamos esta obra de este de este señor por eso te pregunto Manteña va a trabajar para los Gonzaga va a ser el primer gran pintor que está al servicio de una cortes entre comillas podríamos decir un pintor de corte o un funcionario podríamos decir de los Gonzaga entonces prácticamente toda su obra no esa obra inicial que vinculado con con Verona por ejemplo con Padua esas primeras obras sí pero a partir de empezar a entrar al servicio de los Gonzaga va a desarrollar el resto de su obra para esta familia y si os fijáis los temas que hemos visto en general luego también hay pintura religiosa pero bueno me he centrado más en estos temas de exaltación del poder del poder de los Gonzaga al final el arte es un instrumento de propaganda política claro y los reyes tampoco fueron clientes también los Gonzaga mantenían a trabajar para los Gonzaga fundamentalmente pero os dais cuenta de lo que nos decía Hugo al principio estas cortes italianas estas pequeñas cortes son cortes esplendorosas no tenemos reinos mucho más poderosos a finales del siglo XV como es el reino de Castilla no tiene ni mucho menos teniendo mucha altura y teniendo pero no tiene la la grandeza artística que tiene la corte de Mantua que es algo verdaderamente espectacular también porque esos mecenas claro para ellos está trabajando Manteña pero está trabajando Alberti claro es que están trabajando en ese momento digamos todos de lo máximo que hay ¿no? quería poneros presentaros que era realmente ese estado de Mantua o sea ya veis que es a ver bueno voy a dejar el puntero pero es ese pequeñito estado que tenéis allá arriba te lo he quitado o sea es que dentro de las de los estados italianos es de los más pequeños y sin embargo en esa corte se reine pues la excepcionalidad de las artes de la época vamos pues si os parece lo podemos dejar aquí muchísimas gracias por vuestra presencia y muchísimas gracias Hugo gracias también a Miguel Ángel por firmar